Nacional, España. Miles de peregrinos pondrán rumbo a Navarra para despedir el año jubilar. El Castillo de Javier en Navarra se prepara para recibir a miles de peregrinos en las clásicas javieradas. Las dos grandes marchas de este año tendrán lugar durante la Novena de la Gracia los días 5 y 11 de marzo, una oportunidad inmejorable para confraternizar, orar y disfrutar de la naturaleza. En esta ocasión no habrá restricciones y será más especial que en otras ediciones ya que se clausurará el año jubilar concedido por el Papa en 2022 a la diócesis de Navarra por el 450 aniversario de la canonización de San Francisco Javier. Se espera que este 5 de marzo miles de peregrinos partan desde San Huesa a las 8 de la mañana para llegar a las 10 de la mañana a la misa en la esplanada del Castillo de Javier. Entre las dos grandes javieradas tendrán lugar el lunes 6 la javierada monástica, el martes 7 la javierada militar, el jueves 9 serán los sacerdotes los que acudan a la javierada sacerdotal. La segunda gran javierada, la del sábado 11, partirá de San Huesa a las 3 de la tarde para llegar a la misa en el castillo a las 5 de la tarde. Quedan para mayo cuando mejore el tiempo la javierada escolar, el día 13, y la del enfermo, el día 21. Las javieradas se remontan a 1885 cuando una epidemia de cólera asoló la región y la Diputación Foral de Navarra invocó a San Francisco Javier para que librara al pueblo navarro de aquella terrible enfermedad.